La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes... De la NBA. El Napoli ayer... Y un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos... Abriendo el juego. Y entonces de vuelta con más en esta mañana. Vamos a completar la conversación del Juego de Estrellas para meternos en lo que pasó en el fin de semana en la República Dominicana con el cambio de Licea y Toros. Y otra información más de invernal que sale, porque se confirmaron un par de firmas el viernes. Hemos estado... Oye, los toros bien activos. No, hemos estado encendidos en estos días. Luis, tu apreciación sobre lo que Lebrón respondió. Lebrón, de manera regular, es bueno que tú también lo expliques, Luis. Ricardo, que ha ido a Partido Estrellas también. Y sabe la dinámica. Lebrón regularmente es el tipo que tiene más prensa arriba. O sea, tú poder lograr hacerle una pregunta a Lebrón es algo bárbaro. Y por cierto, vi que le preguntaste algo a Luka Doncic el sábado también. ¿En español? Sí. Sí, como ustedes saben, Luka habló un español perfecto. Vivió de los 13 años en España. Y le pregunté también sobre el repechaje. Le pregunté sobre el repechaje, ya que Slovenia juega en el mismo grupo que nosotros en Grecia, en el repechaje olímpico. Y ese sí que no titubeó. Ese dijo que sí. Ese dijo que sí, que va a jugar. Si está en salud, juega. Y así lo ha demostrado, porque siempre representa a Slovenia cuando puede. En cuanto a Lebrón, Lebrón llegó el domingo. Es bueno que sepan que hay días, el sábado, por lo regular, es el día donde los jugadores enfrentan a los medios. Pues Lebrón no llegó el sábado. Lebrón llegó el domingo. Y prepararon la conferencia de prensa solamente para él. Y para que entiendan cómo funciona esto, a las 5 de la tarde era la entrevista con Lebrón, donde tú podías ir hacia la sala para preguntar a Lebrón. El estadio lo abrían a las 4 para los medios. Pues no solamente a los medios le abrían a las 4, sino que a los medios que son socios de la NBA, dígase ESPN, ABC, TNT, lo abren a las 3 para que ellos tengan prioridad. Pues ya a las 4 desde que abrió, estuvimos ahí tratando de entrar. Desde que abrió ya la sala estaba llena. Ya estaba totalmente ocupada. Porque es que Lebrón es un fenómeno. Y estamos hablando de una sala que ocupa fácil que 500 asientos. Ese Lebrón. Ese Lebrón. Que Lebrón mueve la NBA completa. Una locura todavía, una locura. Luis, realmente, porque nosotros vimos el juego por televisión, pero tú te aburriste ayer en la cancha viendo el juego. Mira, no solamente yo, sino todo el mundo. Hay que ser sincero. La NBA, de alguna forma, tiene que arreglar el formato. Yo no sé qué es lo que van a hacer. Yo no sé. Y yo no veo qué cambio posible ellos pueden hacer donde sea justo para los equipos. Pero deben de alguna manera hacerlo competitivo. No debe ser que lo peor del fin de semana completo sea el juego de estrellas. En vez de ser lo mejor del fin de semana, se ha convertido en lo peor. Y tú lo puedes ver en el público. De hecho, la gente se comenzó a ir. La gente se comenzó a ir. Yo me atrevo a decir que el Cambridge Fieldhouse estaba a una capacidad de un 70% con relación a cuando comenzó el juego de estrellas. O sea, se fue un 30% al final. Totalmente. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención del fin de semana? Mira, esta Sabrina es un fenómeno. Y es un fenómeno de popularidad. ¿Qué Sabrina? Sabrina de Leonis. Sabrina de Leonis. Sabrina es la que participó junto con... Argentina. Asusté. No, Sabrina es la que participó junto con Steph en la competencia de tres. Es un fenómeno de popularidad. Ella, comparable con cualquier estrella de NBA, el material, todo el mundo atrás de ella, queriendo declaraciones de ella. La verdad que es un figurón. Yo no lo sabía. Esa es la realidad. Yo no lo sabía. Pero aquí es muy querida. Y eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Ella metió la misma cantidad de puntos que metieron los jugadores de la NBA. De la competencia. Y usando la misma línea de tres. Correcto. Porque a ella le ofrecieron, mira, no, tú vas a tirar con la misma línea de tiro de tres que la W1 de la NBA. Y ella dijo que no. Que iba a jugar con la línea de tiro de tres de Steph Curry, de la NBA. Y no le fue nada mal. Ella metió 26 puntos. Lo que pasa es que Steph es un androide también. ¿Cómo se veía en vivo, Luis, el tema de la pantalla en el tabloncillo? Tú sabes que por televisión se veía mejor que en vivo. Se veía espectacular por televisión. No, por televisión se veía espectacular. Así mismo como tú lo acabas de describir. Eso se veía espectacular. Pero en vivo, hay que decir la verdad, llegaba un momento donde como que molestaba. Sobre todo el verde lumínico. Como que molestaba. Y tú no podías apreciar bien lo que estaba pasando. Pero como todo el mundo sabe, es un evento donde obviamente lo ve más gente a lo que puede asistir. Y es un evento para la televisión. A mí no me cabe duda que eso se queda. Ese es un evento que la cancha se veía demasiado bonita en televisión. En vivo, quizá no tanto. Pero definitivamente que la NBA sigue innovando y creando cosas nuevas. Bueno, agradecerte, Luis, por la participación del día de hoy. Yo sé que es un esfuerzo bárbaro el que han hecho. Por favor, menciónate qué periodistas dominicanos están allá, qué personal nuestro tenemos allá. Yo sé que estaba Vázquez Dominicano. Vi que estaba Omar Guzmán, Enrique Cueli. Hoy Boletrí. Boletrí. También estaba por El Mañanero. Vi a... Nichols. ¿Cómo se llama el primer nombre de ella? Nichols, ese es su nombre. Ok. Ah, ok. Nichols Peña, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Yo oigo ese nombre y me acuerdo como de un conjunto típico. No, porque... ¿Cómo un conjunto típico? Hay un típico que canta... Nichol, Nichol. Nichol Peña. Nichol Peña, Nichol Peña. Claro. Ay, sí, yo no me acuerdo de la apellida. Estabas tu hijo remota. Luis, ¿qué más? Ya. Básicamente, a Néury Rodríguez, que también un amigo de Minaya, que vive aquí en Indiana también. Sí, de fío. Sí, de fío. Ay, qué bueno. Sí, ¿no? Y Nichols, inclusive, tuvo la oportunidad de hacer una pregunta a Lebrón anoche. Ah, qué bien. ¿Qué es usted decía? Luego, luego del partido pudo preguntarle. La verdad que yo ni lo intenté, porque la cantidad de gente que hay alrededor de Lebrón... Yo me concentré en Mark Hartowns, obviamente el nuestro, pues queriendo tener impresiones de él sobre su partido con 50 puntos, primer jugador que logra esa cantidad de puntos del lado perdedor, porque perdió, ¿verdad? O sea, si hubiese ganado, tuviéramos un premio MVP en el trayecto allá. Así es. Pero no fue así. Y yo me concentré más que nada en Hartowns. Esa es la realidad. Luis, ¿y Hackers Jr. estuvo disponible para la prensa en algún momento? Porque él no era parte del juego de tres, era parte de la competencia de donqueos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que también el viernes, yo tuve la oportunidad de hacer una pregunta, el viernes los Rising Stars, los jugadores prospectos del primer y segundo año, conversan con la prensa. Y ahí yo tuve la oportunidad de hacer una pregunta, también le pregunté sobre el repechaje, que en México también lo estará participando en julio. Le pregunté sobre el repechaje y te voy a ser sincero, no me luces como que él sabía mucho lo que era eso. Es que ese muchacho, mira, hace mucho tiempo tiene una historia interesante del mexicano que es de una tercera generación, porque el que migró a Estados Unidos fue su abuelo. A principio del 1900, su papá y su mamá jugaron baloncesto los dos en Estados Unidos, se conocieron jugando baloncesto y obviamente que luego de, nació en Estados Unidos, en California, como una cantidad de mexicanos ahora de esta generación y terminaba estudiando en UCLA, cogió muchísima lucha en buen dominicano para llegar a la NBA porque él tenía habilidades atléticas, pero la exigencia del porcentaje de 3D era muy bajo, porcentaje que ha arreglado en la NBA. Él tiraba 31-32 en la NCAA, ahora tira 38 en la NBA y está teniendo buen año. Sí, Jaime inclusive hizo sus cuatro años en UCLA, algo que no se estila mucho hoy en día de que hagan sus cuatro años completos y ya él, ya él, sí me sorprendió, no sabía yo que ya él había representado, ya él ha representado a México en los Panamericanos 2019, me parece que fue donde ya él representó a México. En Lima, sí. Sí, y la realidad es que Jaime, pues sería muy interesante ver a otro latino más como lo es, porque representa a México a pesar de que habla menos español que Kat. En un momento un periodista mexicano dijo, dile algún mensaje a tu fanaticada en español y dijo, hola, gracias y se acabó. Y adiós. Ya, he visto, venga acá. Bueno, gracias Luis por tu participación, insisto, por el esfuerzo bárbaro de ir hasta allá y por supuesto traer estas historias de República Dominicana, oye, con Cal Anthony ahí presente, que es una gran, gran cosa para nosotros como país, que él también se mantenga tan positivo, tan risueño cada vez que se le menciona a nuestro país. De verdad que uno como que lo ve como algo normal, pero no. No, no lo es. Abierto, abierto y preguntando y hablando sobre la selección y tú le ves como le brillan los ojos cada vez que se le habla de este país. Y la entrega que tuvo en el Mundial, a mí, y lo decía en el momento, me sorprendió cómo él se entregó, pero no en la cancha solamente, fuera de la cancha, él era el que luego de los juegos iba y se tiraba fotos. Al coro con los fanáticos. Towns tiene sangre dominicana, pero Towns no ha vivido nunca en República Dominicana y eso es difícil de escucharlo y entenderlo, porque la gente que, la gente, la mayoría dice no, pero su mamá es dominicana, sí, pero cuando tú te críes en otra cultura, es difícil sentir por donde tú nunca viviste. Por supuesto. Y la Bolivia la mencionó Luis, ¿verdad? También cuando hablaba contigo. Sí, no, él siempre tiene presente a Doña Jacqueline, siempre hablaba de ella sobre la cultura, lo que le enseñó, todo lo que ella, todo lo que él es gracias a ella. Y de hecho, cuando en algún momento él me habló también, estaba hablando, de cómo él sintió el apoyo de las votaciones de República Dominicana. Ah, mira. Que yo le dije a él, tú sabes que estamos todos apoyándote, tú sabes que, sobre todo cuando perdí ese tiro de tres, yo le dije, oye, estábamos todos apoyándote, estábamos todos contigo, perdíte, yo sé que mi país siempre me representa, yo sé que mi país siempre, y que sintió ese apoyo de las votaciones para el juego de tres, y la verdad que Towns es un tipazo, y se le nota, o sea, es totalmente genuino, porque en algún momento tú ves como atletas, que mencionan nombres, que no nacieron en Dominicana, y dicen ser dominicanos, pero como que, tú sabes, como que es un poquito empujado, lo de Towns es totalmente genuino. Se ve natural. Sí, sí, le brilla a los ojos, se fríe. Y no tienes que mencionar nombres, ¿eh? ¡Ey! Ya sé, por dónde vas. No, pero tú eres un perverso, Ricardo. No, ojo, ojo. Nadie ha estado por ahí. Sí, claro que sí. Tú sí. Pero que yo estoy buscando a uno que no haya nacido en República Dominicana. Claro, la definición que él dio, si tú te estás haciendo el loco, o... Te estás haciendo el loco. Pero no va a la un centista, no, un pelotero. Sí, un modelo. Ah, ok. Obviamente. Miren, darle la gracia también a FP y Seguro Crecer, que hicieron posible esta cobertura de Indiana, porque definitivamente desde que nos enteramos que Carl Towns es nuestro y va a venir a Indiana, dijeron, no, tenemos que cubrir ese evento. No es todos los días que uno tiene un all-star, un jugador dominicano, en un juego de estrellas. Está aprendiendo, mi loco. Y gracias a FP y Seguro Crecer por el apoyo que dieron ese faldarazo para poder venir a cubrir a Indiana, donde tampoco es tan barata la ciudad, ¿eh? Sí, imagino, no. Y el vuelo en el medio de Estados Unidos, la ciudad no es barata, porque cuando hay este tipo de eventos, todo se dispara en la ciudad. Ese frío que se ve que hacía. Y con ese frío encendido. Sí, porque quizás gente se confunde. Cuando son ciudades pequeñas como esta, es más complicado que una ciudad grande, porque en la ciudad grande hay muchas opciones. Menos facilidades. Pero cuando es una ciudad pequeña, todos los hoteles se disparan, o sea, eso es natural y normal, los transportes se disparan y demás, y se complica. Así que, felicidades, Luis, por este esfuerzo bárbaro. Y bueno, Jorge y tú para Basquet.cho también dándole clases a la gente que, oye, que quiere baloncesto, usted le ha dado contenido de baloncesto. Eso lo más lo hable. Y falta más. Lo que pasa es que eso es mucho material y hay que ir poco a poco. Me imagino. ¿Entrevistaron a Boletri? Mira, Boletri es un fenómeno. Boletri es un fenómeno. Boletri se la sabe toda. Y ha brillado en su presencia. La verdad es que se ha dejado sentir. Tuve la oportunidad de estar con Kevin Durant, con Kao Bailena. El tipo es un fenómeno. La verdad es que es uno de los mejores. Muy duro. No tiene nada que perder, Boletri. No va, aquí no, no va. Aquí no. Hacemos la pausa. ¿Qué es si ahí Licei se sigue? Oye, ¿cómo le han puesto los toros ahora? ¿Cómo? La finca del Licei. Te relajo. Busca en los comentarios. ¿Cómo la finca? ¿Con el cambio de Tiro y Ríos y Valera? Todo el mundo, una vez. Ay, los toros, otra vez dándonos oportunidad. Porque con el cambio de Miguel Andújar es verdad que el Licei le sacó 90-10 el provecho. Es verdad. Digo, los toros le han sacado a un pelotero. O le sacaron a un pelotero que era del Licei. ¿Cuál? Hoy Navarro. ¡Ojo! Ah, bueno. Pero eso sea. Al pelotero que más provecho le ha sacado probablemente un equipo de camión. Y lo que todavía se llora es el cambio. ¿Qué? No. Y lo que todavía se llora es el cambio. Porque Navarro pasó por ahí. Bueno, está bien. Y el Licei no le pudo sacar provecho a Franco, la verdad. Es verdad. No le sacaron provecho. Quédese ahí. No se mueva. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7.